buenos días mi gente aquí estamos grabando otro vídeo para el canal aquí aquí venimos al cerro un rato a caminar vamos a subir ahorita arriba al cerro aquí con un compañero que andamos aquí a ver cuánto cuando hacemos aquí pero vamos a subir ahorita al cerro que está aquí para ferro aquí estamos en la ciudad de fontana aquí aquí es una una de las ciudades que tiene un cerro largos aquí en california con aquí hay buenos cerros aquí en el estado de california mira aquí aquí hay mira aquí aquí ahorita le voy a enseñar un poco de lo que hay alrededor de las ciudades y ahora sí hay que subir arriba al cerro a ver cuánto cuando lo hacemos apenas esto que nos hace esto el comienzo bueno estamos comenzando aquí en la subida se me hace que va no sé yo yo trato con una hora o una hora media una hora ya estamos arriba al cerro o si no menos de eso pero aquí van a subir para arriba a ver cómo les va aquí estoy parado aquí en parte del cerro donde está el comienzo y aquí se está mirando mucho en lo que es la ciudad y las fábricas hay que quitar redadores pero todavía falta para subir un rato un buen tramo hay que subir acá arriba y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si está medio pesadito el viaje para arriba. Si es un poquito complicado porque si se puede perder uno. Si no conoce aquí lo que es el rededor de aquí del cerro. Ahorita si estoy un poco excitado. Porque si, si se cansa uno. Pero hay que salir, hay que darle, hay que darle y no dejar caer para abajo. Hay que echarle para arriba. A ver cómo les va. Aquí está un compañero que se llama Cherre Rivera. Y aquí me está acompañando el día de hoy. ¡Vámonos! 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 sí está medio complicadillo pero sí sí se me hace que sí lo podemos hacer a subir para arriba ahorita lo vamos a lograr subir para arriba ya ya más o menos vamos a la mitad de esto esto es lo que se está mirando ahorita ahorita y dejen dejen saber aquí en los comentarios en los dale like, dale suscriptores y dale muchos comentarios aquí en el canal porque este es apenas el segundo vídeo que se graba piki para el canal de enchufes y aquí apenas apenas vamos a subiendo aquí el cierre con mi compa Jerry Rivera pero hay mucho hay mucho muchas cosas que saben ir aquí en este camino tienen pendiente porque hay mucho contenido que va a venir aquí lo que estamos mirando que hay muchos muchos aquí lo que viene siendo rocas aquí piedras de que están grefetados que tienen así como dibujitos aquí como éste este que les estoy enseñando aquí aquí han subido gente con y aquí ahorita estoy enseñando voy a enseñar otro que la gente ya ha hecho y hacen milagros todavía les queda un poco para subir para arriba y hay que darle más para arriba ahorita eso es te voy a irnos a tocar por acá automáticamente tomame hay una foto acá por hay que irnos a tocar no no nada